... Juan Manuel Acosta, Quintero, 6 años de edad, representación de Andesilla, con un ejemplar de la trocha colombiana. Juan Manuel Acosta, Quintero, 6 años de edad, y en representación del club de equitación de Andesilla, monta el ejemplar de nombre, Cambalache de la Jagua, en la modalidad de la trocha colombiana. Se presenta con el número 5, Juan Manuel Acosta, Quintero. Son los jinetes pre-infantiles, categoría A, de 6 a 8 años de edad. La buena salud no tiene contraindicación, laboratorios negros. Gracias. Juan Manuel Acosta, Quintero, 6 años de edad, y en representación del club de equitación de Andesilla, Número 5, Juan Manuel Acosta, Quintero. Sugerido del Ciudad de la Historia de Bernal. Juan Manuel Acosta, Quintero, 5 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la medalla de oro y la cinta tricolor para el joven identificado con el número 5, Juan Manuel Acosta Quintero, 6 años de edad, Club de Equitaciones de Cinta. Por favor, Felipe, Felipe Oliveira. Felipe Oliveira puede venir un momento acá. Muchas gracias. Por favor, Felipe. Felipe Oliveira puede venir un momento acá. Muchas gracias.